La plaza Nuestra Angel Rosario en Agüímez Casco fue el lugar elegido para celebrar el pasado sábado 9 de junio una apretada agenda de actividades con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre en la provincia de Las Palmas. Con estos actos se cierran las campañas para dar mayor visibilidad y concienciación a la donación de sangre bajo el lema Agüímez da Vida, que se viene desarrollando en el municipio desde el pasado mes de enero, fecha en la que el Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería Sanidad del Gobierno de Canarias, designó a Agüímez como sede del Día Mundial del Donante de Sangre en la provincia de Las Palmas. Tanto el alcalde de la Villa, Oscar Hernández Suárez, como el presidente del Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia, Cristian Méndez Benedetti, agradeciendo a todas las personas y colectivos la participación en estas campañas de concienciación para la donación de sangre. Si no existe implicación de la ciudadanía, poco sentido tiene las iniciativas de las distintas administraciones. En este caso, por parte del propio Instituto Canario de Modernación, esa tarea ardua de concienciación necesaria, vital para la ciudadanía, si no participan los colectivos no tiene mucho sentido. Por lo tanto, en este caso, agradecer al Instituto que nos haya designado desde el año pasado como sede provincial de este Día Mundial del Donante de Sangre, cederles el testigo a los compañeros de la aldea, tenemos aquí al primer teniente alcalde, y agradecer a todos los colectivos que durante todo este año han participado, desde la murga, grupos folclóricos, grupos musicales, grupos de teatro, todos los colectivos que han tenido una implicación importante en esta noble tarea. Pero el día de hoy no les vamos a pedir nada, el día de hoy es para celebrar y para nosotros darle gracias a ustedes todo lo que nos han ayudado durante todo este año, todo lo que han colaborado, bien sean donantes que han colaborado con sus donaciones o bien toda esa serie de colaboradores que si bien no donan sangre directamente, sí que nos ayudan a llegar a otras personas que donan o a otros posibles donantes. Todo eso tiene un gran valor y este día es una celebración y queremos agradecérselo a todos ustedes y por eso se crea este evento. En el transcurso del acto institucional se procedió a la entrega de extinciones y reconocimientos a las personas más destacadas donantes de sangre del municipio, así como instituciones, asociaciones y ONGs, empresariado, protección civil y el CIF Villa de Agüímez, que tanto se han involucrado en estos eventos. Las personas reconocidas fueron Jesús Oliver Alemán Viera, donante hombre con mayor número de donaciones de plaquetas. María El Rosario Santana Arias, donante mujer con mayor número de donaciones de plaquetas. Domingo Caballero Perdomo, donante hombre con mayor número de donaciones. Victoria Eugenia Díaz Mayor, donante mujer con mayor número de donaciones. Nausé Falcón Monzón, donante hombre más joven del municipio. Evelin María Amador Cardona, donante mujer más joven del municipio. José Tamarit Bau, coronel médico jefe del mando naval de Canarias. Y Pedro Martín Pérez, médico del municipio de Agüímez y director de las Jornadas de Salud Comunitaria. Finalizó el acto institucional con la entrega de testigo al municipio de la aldea San Nicolás, sede provincial del Día Mundial del Donante para el año 2019, que fue recogido por el primer teniente de alcalde, David Hernández Guerra. Nos han puesto el pabellón muy alto, vamos a intentar como mínimo mantener la línea marcada por ustedes y poco más. Seguir concienciándonos de lo importante que es donar, en cualquier momento, a cualquier hora, siempre que podamos. Es importante tenerlo en la cabeza, en nuestras cabezas, que estamos en un centro comercial, pues aprovechar cualquier hueco que tengamos porque es importantísimo, nos vertebra como sociedad, nos plasma como la misma, si somos solidarios y demás, y poco más. Disfruten del día y de verdad, es un orgullo estar con ustedes aquí, compartir un día como el de hoy con ustedes. Gracias. Continuó la jornada de celebración del Día Mundial del Donante Sangre con varias actuaciones. Exhibición de baile a cargo de la Escuela de Bailes de Tropical Swim, agrupación folclórica Los Argones, pasacalles personajes Star Wars Gran Canaria, baile con el grupo de música Luz de Luna y la agrupación La Sombra de La Guairo, además de una degustación de productos locales. Gracias. 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 Gracias.